Un día especial a 40 años de esa gran gesta que ha marcado para siempre al pueblo argentino y también por qué no al pueblo de Concepción, el pueblo de Concepción que tiene varios representantes que son nuestros héroes y a quienes hoy lo estamos acompañando en este día de lucha para ellos porque vienen hace mucho tiempo, en los primeros años no fueron reconocidos, ahora cada vez que pasan los años, como decía Arobio, cada vez se suma más reconocimiento y esa es la idea, que Malvinas sirva para unir, que Malvinas sirva para sacar adelante este país y al mismo tiempo para que Malvinas vuelva a ser argentina porque siempre las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Una cuestión geográfica, uno mira el mapa, cuando solo mirar el mapa y verla ahí tan cerca nuestro te das cuenta que las Malvinas nos pertenecen y hay que plantear la lucha, la lucha diplomática, la lucha como tiene que ser para que en algún momento vuelvan al territorio argentino, a soberanía argentina y bueno, no pierdo la esperanza. Ojalá que no me muera sin ver a las Malvinas otra vez con la bandera argentina. ¡Gracias!